Let's go, lorito, yeah, ey, 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 oye, baby no te pone muy cerca, baby yo sé que te falta hacer mi amor, yeah, yeah, pero baby no te pone así, te llamé pero no había señal casual, mi amor. Y te hace falta amor, y lo estás perdiendo, ey, mami, baby no hay más, na, desamor, desamor, baby no hay más, na, desamor, desamor, eso no vale na, 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 nada, yeah, y yo no vuelvo ma, 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 na, ma, na, yeah. Baby, es que si me dejaste un eno que yo no le pensé a mamá que... Recuerdos en mi cama cuando te ponías bellaquita para mí, nunca hablaste mucho, bien calladita, pero mami ya yo sabe que te gusta, estoy guiando sin dirección, puta, tu favorito posición, baby, es cuando no hay ocasión. Sin embargo, eso fue una locura, la negrita que me rompió el corazón, yeah, yeah, y tú te crees que yo vuelvo a ti, yeah, and now you're just a love drunk, finish it. Y te hace falta amor, y lo estás perdiendo, ey, mami, baby no hay más, na, desamor, desamor, baby no hay más, na, desamor, desamor, eso no vale na, 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 nada, yeah, uh, y yo no vuelvo ma, 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 na, ma, na, baby. Desamor, desam, 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 desam. Desamor, desam, 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 desam. Y te hace falta amor, y lo estás perdiendo, Baby, no hay más desamor, desamor Baby, no hay más desamor, desamor Eso no vale nada, nada, nada Y yo no vuelvo más, 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 nada Baby, no hay más desamor, 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 desamor Baby, no te pone muy cerca Baby, yo sé que te falta ser mi amor Pero baby, no te pone así Te llamé, pero no había señal casual, mi amor Y te hace falta amor Y lo estás perdiendo Baby, no hay más desamor, desamor, desamor